Música Se realizó el viernes 6 de noviembre la presentación de Sabores detrás la sierra En lo que fue la primera charla con los presentes dando a conocer los objetivos, mapas del predio, precios de los stands productos a exponer, grilla de espectáculos, ubicación y otros detalles vinculados a la organización del evento El Centro Cultural Honorio Bustos de Villa Curabrochero fue el espacio elegido para tan importante conferencia de prensa El director de Cultura y Turismo Alberto Guzmán abrió la conferencia explicando el proyecto objetivos y detalles de los productos a exponer Seguido de Gustavo Serrano, uno de los propietarios del camping Los Serranitos que mostró imágenes aéreas y mapas del predio explicando ubicaciones de los stands, escenarios y demás espacios Posteriormente fue el turno de Hugo Bacari quien disertó sobre los precios de los diferentes stands y grilla de espectáculos Mientras que Héctor Duto, presidente del Centro de Comercio y Turismo de Villa Curabrochero expresó que el evento es un homenaje a los sabores de la infancia de muchos de nosotros y es una oportunidad para familias tradicionales y comerciantes de la zona de mostrar sus productos o platos principales de su carta revalorizando así la gastronomía local, nuestros sabores y bebidas Finalmente, el intendente de Villa Curabrochero, Gustavo Pedernera cerró la conferencia diciendo que sabores detrás de la sierra es un trabajo y apuesta muy fuerte del sector privado y del municipio ambos con el deseo de poner en valor los productos típicos a través de una gran feria generando así un importante evento en la zona que sea de gran convocatoria y que repercute a nivel regional, provincial y nacional y que repercute a nivel regional, provincial y nacional